El viento llora, desahoga su tristeza El viento arrasa, dando muestra de grandeza Destruye con rabia lo que el hombre ha creado Mira la tierra con nostalgia del pasado No reconoce el color de sus paisajes Desde allá arriba se ve tan gris su maquillaje Decepcionado, lo da todo por perdido Y la esperanza puso un faro en su camino En una esquina un niño va sin zapatillas Entre sus manos como una flor, una semilla Y el viento susurra Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 Gracias por ver el video.